muy buenos días pues tres sorpresas tenemos hoy tres sorpresas como tres soles a ver mirar por un lado evidentemente el comunicado del fondo a las 7 y 7 y media la rueda de prensa que es lo más importante la rueda de prensa aunque van a estar jugando con nosotros desde las seguramente las 18 aproximadamente pero cuidado 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 porque tenemos el pmi manufacturero de méxico también pero también está el de eeuu y hay rendimientos pmi manufacturero vale importante entonces estados muy atentos porque hay datos económicos a las dos y media tres vale hay un montón de dos y media a tres hay un montón de datos entonces muy atentos con eso al movimiento que puede haber en el mercado porque van a jugar y va a haber volatilidad eso es lo que yo creo y posteriormente tenemos esto el tercero y más importante a recuerdo nuevamente a los del canal vip que tenéis el vídeo de velas lo tenéis disponible ahí para ver la plataforma que es un poquito configurarla etcétera etcétera un paso más para el que quiera tener curiosidad si por otra parte os recuerdo a todos que tenemos ayer hoy eso ya lo de ayer ya pasó hoy y mañana solamente queda casi casi 24 horas para las ofertas que tenemos en la web bonos de clases de cursos de todo 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 con el descuentazo del año bien vamos importante vale aparte del calendario inversiones esto esto es increíble por las noticias no hay riesgos de malversación de en las compras de bitcoin del salvador o sea hay riesgos de malversación o sea siempre que se compra algo hay riesgos y al final de noticias no es es soltarla que alguien como cripto noticias ponga una una noticia de este tipo puesta así con ese titular me parece tremendo me parece que yo ya no voy a volver a ver más cripto noticias o sea así de sencillo ya lo cierro y fuera a todas cosas o sea me parece que no que no que no ya no pueden no pueden no pueden estar contribuyendo vale a esto en vez de decir no es que pepito dice que no no hay riesgos de malversación me parece una sinvergonzonería bueno importante este es esta noticia está bien mi fin marca máxima correlación con el oro desde que está en la crisis bancaria en 2023 o sea como si hubiera sido hace cinco años y ha sido hace dos días vale y ya están aquí con estas tonterías aquí esto noticias cago ha calado bien el 8 de noviembre pues el día más importante para la historia de ripples y porque bueno tienen en el evento de dubai y van a lanzar el ríper suel yo creo que va sigue sigue el fumo en cuanto a ríper luego tendrá un retroceso y se ahora seguramente podremos comprarlo un poquito mejor a no ser que le deporte sale disparado como una loca ya queremos saber y por otra parte también importante el tdf de bitcoin de imbesco y galaxia aparece en el sitio de tcc están al final son todo lo que como yo digo no la prueba de cartelería la prueba de cuando están probando en las carreteras los carteles y mira lo que ha pasado y están probando los carteles pues aquí pasa exactamente igual esto es bueno sí claro evidentemente es porque cuando empiezan a probarlo porque tienen noticias y posibilidades de que se aprueben todos los etf en cualquier momento vale o sea que esto es importante bien más allá de eso vamos a los mercados los mercados que nos dicen bueno xrp 060 bien bien por xrp cuidado que puede estar aquí haciendo todavía unos dientes de cierra estamos en diario cuatro horas vemos que estuvo y haciendo sus dientecillos en una hora tres cuartas de lo mismo visto sus dientecillos o sea que de momento en la pinta que tienes de seguir si estáis en ello a corto plazo vale pues bueno pues ahí tenéis la línea de tendencia clara y el canal que está siguiendo yo creo que bueno de momento es está bastante claro en esta subida una vez que lo pierda pues será el momento de pensar en hacer compras si es que lo pierde vaya usted sabe si esto es una locura vamos con bitcoin que nos dice bitcoin pues que sigue dentro de toda esta bandera estamos en la parte inferior de este canal ascendente chiquitito en el corto espacio de tiempo estos cuatro horas aunque ya empieza a alargarse un poco si lo vemos desde el prisma de una hora vale vemos perfectamente como tocamos la parte superior 50 por ciento superior nos venimos abajo 50 por ciento la vez arriba 50 por ciento abajo venga retesteamos una vez dos veces tres veces y no conseguimos romper esa zona no pero lo que es importante es que los mínimos siguen siendo ascendentes ahí donde está la clave aquí hubo un par de mínimos que perdió pero bueno vuelve otra vez a retomarlos si consigue romper esa zona clave en una hora aproximadamente de 34 mil 700 pues si podremos ver algo ya más parecido a los 35 mil 150 mientras tanto estamos hablando de muy corto plazo vale mientras tanto simplemente esperar hoy es un día festivo en muchos sitios pero bueno eso no impide que el mercado siga adelante en la bandera de diario seguimos ahí dentro de ella sin ningún problema cualquier pérdida a mí me llevaría al principio creo que la zona de 33 a partir de ahí en la zona de 32 31 y medio inclusive pero ya sabéis que muchas veces lo que digo no hay que visto y cuando llega va a hacer ese retroceso no se no viene ni siquiera tocar la mecha muchas veces no toca la mecha y la gente se queda con cara de haba porque no ha comprado un poquitito más arriba es igual que cuando vas a llegar a una resistencia dice bueno yo me voy a aguantar a la parte superior del tp1 y no llega a la parte superior y te quedas con cara de baba porque se ha vendido antes vale entonces tanto en una soporte se compra un poquito antes en una resistencia se vende un poquito antes esto también lo saben los los señores de las grandes compañías y por eso barren un montón de stops porque saben dónde los ponemos entonces yo creo que hay que jugar también un poquito al despiste en cuanto a eso y ya la experiencia tiene que empezar a hacerme ya en vuestra forma de hacer trading trading otra cosa es el hold hold siga corriendo y que siga subiendo hasta el fin del mundo sí señor bien qué pasa con el total market pues que sigue sin poder romper ahí esa línea de tendencias ha quedado enganchada eso sí lo que sí que ha roto y esto es importante señalarlo veis la línea está en esos cierres en los cierres de los máximos anteriores eso sí se rompieron y ahora digamos que se han re testeado de una forma muy suavecita porque es muy poquito lo que hay que hacer es romper las zonas con claridad y mientras no romper las zonas con claridad pues es difícil de decir venga vamos a tirar vale fijaros como tenemos aquí los mínimos vale toque toque otra otra línea de tendencia tenemos doble línea de tendencia por aquello de esta zona de d de toque a ver hubo un toque aquí otro toque aquí entonces bueno a partir de ahí hemos hecho hemos retomado la zona de momento no estamos pudiendo pasar claramente amo ni la zona horizontal ni la zona diagonal vale tenemos ahí una concluencia que es importante pero seguimos ahí es decir ya llevamos cuántos días llevamos llevamos ya bastantes desde que la tocamos por primera vez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 días 9 días ojo 9 días acumulando en la zona creo que son razones suficientes como para pensar que en el momento que pueda tener cualquier retroceso a coger dinerito podamos romperlo al alza vale y esto es el total market de las criptos así que creo que es bueno la dominancia de bitcoin por su parte no no se ve se sigue resistiendo a caer así que quiere decir que el mercado está muy potente el de bitcoin el de las altcoins cogiendo confianza por eso sube el total market está aguantando bien pero importante que el dinerito está aquí diciendo hay que yo me voy a donde donde el resto de las criptos bien qué pasa con el dólar y después que entonces el dólar index ahí va ahí va al alza a ver si bueno pues sigue si el camino que en principio parecía que iba a seguir antes lo para que bueno con todos los acontecimientos que están pasando está complicado tiene una zona vale siguiente zona objetivo sería ésta aquí tiene un apoyo aquí tiene otro apoyo aquí tiene una resistencia entonces más o menos la zona de 177 178 debería ser otra zona de toque de toque vale vamos a ponerle ahí porque sé que hay bastante gente que estáis ahí en forex y preguntar y esto cómo lo ves siguiente zona a 101 y medio vale porque porque tenemos este pico de aquí y este apoyo aquí en esa zona pales es esto más o menos vale para que vayáis viendo un poquito esto es así es ahí y hijo y es tan evidente y si y si es tan evidente y lo sabe todo el mundo ya pero son que lo sea tan evidente irse para todo el mundo no quiere decir que todo el mundo tenga la misma visión hay gente que ahora mismo tiene una visión más bajista del dólar si os fijáis muchas noticias no el dólar ha muerto el dólar y el dólar sigue mandando el dólar sigue haciendo lo que sigue haciendo vale pero bueno los tremendistas en lo que tienen que venden mucho pero ahí estamos bien por el resto del mundo mundial estelar bueno la zona de soporte la sigue soportando vamos a ver la parte negativa tenemos aquí a planet que bueno pues después de haber vamos a ampliarlo después de las subidas que ha tenido pues tiene un retroceso un poquito no es bonito al retroceso no es bonito pero bueno tampoco deja de ser una zona en la que no pueda retroceder ctrs trts perdón muy poquito volumen si cascao ahora y 674 apoyo en la zona de soporte vale la zona es importante donde fue un soportón importantísimo resistencia importante ahora bueno pues está apoyando en ella importante que ahora consolide toda esa subida en esa zona para aproximadamente puede perder un poquito vale no pasa absolutamente nada cirrus los slp es también recortar un poquito es normal después de su vida en que ha tenido zrx igual viver y 34 de lo mismo hay perdiendo ya la mecha del día anterior acordar lo que os dije cuando hizo esta mecha después hizo esta otra dije seguramente luego vamos a hacer una jugada parecida pues ahí estamos lo normal es que se nos venga la zona de 0 0 0 6 3 edu fed también 542 y maker 542 a la baja empezamos a llegar a la zona de compras otra vez en maker ha perdido la línea de tendencia pero quiero ver un poquito cuál es la progresión me interesa la progresión de r6 y me interesan varias cosas porque es una corrección esperada esperada ya decidimos que era la zona de resistencia ha tocado ha roto línea y la zona evidentemente más de compras son la zona de 1.100 más o menos 1.100 mil centípticos estamos en 1.297 todavía vamos quiero ver cómo reacciona una vez que toque la zona de 1.260 mil 250 a partir de ahí quizás vuelva a entrar y si vuelvo a entrar a lo mejor ya hay que dejar ahí un par de makers para más largo plazo ya lo iremos viendo porque empieza poco a poco a llegar la temporada de oye podemos caer más pero hay que empezar a pensar en acumular vale no porque se me vaya a escapar eso no me preocupa porque él el bull market es muy largo igual que lo ha sido igual que ha sido largo y de tenencioso el vía al market el bull market también lo es entonces bueno hay que tener la paciencia suficiente para saber coger ese diferencial y vuelvo a repetir que no se entre ansiedad es que lo quiero comprar 1.100 no pasa nada si lo has comprado 1.300 ya subirá te interesa el diferencial entre tu compra y tu venta ya está no pasa nada y no se va a escapar no se va a ir tú de mu no se va a volver loco vale y si compras un aquí y resulta que cae hasta aquí no pasa nada que pues acumular un poquito bien que no esperas punto pelota vale cuando te decides a entrar en las altcoins en un momento de mercado más favorable o más cercano a ese punto favorable ya está es para apretar el culo punto no hay más vale esto es la realidad bien vamos a la parte positiva que tenemos por aquí en positivo pues bonk un 24 y medio por ciento está está tremendo vale ya ha roto el siguiente punto de bígote está en este punto que es súper importante vale ahí toque 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 resistencia resistencia vale esa zona brutal está completamente fuera vamos debería de acumular si es posible si es posible un poquito más abajo pero vamos le podemos dejar margen entre los 65 51 más o menos este pivote que hay aquí y que todavía tenga un alza hasta en los 10 371 vale este vivo de aquí entonces entre los dos luego debería de acumular sería lo ideal pero claro lo ideal no siempre nos favorecen y no siempre lo podemos coger eso para los que estén haciendo gol para mí el trading el momento de trading ya ha pasado en cuanto a box él también vale tenemos una zona bastante clara de soporte soporte resistencia clara ahí ahora está en esa zona a ver si consigue pasarla y consolidar por encima de movimiento bien pondo 88 91 también bueno pero claro es otra historia vale esta es una zona en la que ha estado acumulando bastante tiempo hasta en romper sus máximos poca chicha me interesaría en esto en este caso vale si alguno está dentro no lo sé la ruptura primero de la zona horizontal y en realidad primero de la línea de tendencia y está más o menos ahí 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 vale podemos bajarlo un poquito más o menos en la zona está intentando romperla y posteriormente qué es lo que debe demostrar la ruptura hay horizontal pero bueno esa zona le va a hacer de resistencia 6 que empieza a despertar también usd de la zona de resistencia la está pasando vamos a esperar a que cierre un par de días por encima para marcarlo como zona de soporte porque claro todavía no cerra la vela con lo cual yo no puedo marcar no puedo eliminar que es que está en una zona de resistencia pero bastante clara objetivos los tenemos bastante claros pero ya lo hemos dicho varias veces desde donde estamos en estos momentos de esta zona de resistencia que está rompiendo ahora tenemos objetivo 1 en la zona de un 27 por ciento un objetivo intermedio en un 42 y el objetivo final en torno al 86 por ciento final para el primer movimiento vale esto no quiere decir que nos va a ir luego más arriba ojo entonces lo que pasa que bueno si ya sabemos que es de las que están dentro de la lista de la sec pero si hay que hay que distinguir entre unas y otras las que si tienen dinerito y las que no tienen dinerito si tienen dinerito puede llegar un acuerdo con las que pagar la multa y seguir adelante las que no pues pues ya sabéis aunque muchas se van a empecinar y van a tener el antecedente de xrp ripple por ese haber ganado lo que tiene ceres knc también por aquí anda intentando romper la zona de resistencia que tiene la primera zona la línea de tendencia está rota bien el segundo movimiento de fuerza romper este máximo anterior bien a partir de aquí tenemos una zona que es esta este apoyo que hay aquí vale con una resistencia clara otra resistencia clara pues justo un poquito la tocado y una vez que la rompa creo que podemos empezar a pensar en ir punto número 1 a los 0 98 y punto número 2 a la zona de 118 cuánto sería esto aproximadamente desde donde estamos pues la primera zona a el primer pivote un 26 por ciento segunda zona un 50 por ciento aproximadamente vale c spr pues ahí está un tres y pico vr titan arena solanas también sigue subiendo sigue y sigue y sigue fijaros que ya las he soltado vale las solanas cuando haya un retroceso ya me pensar en qué punto volver a entrar me pasa exactamente igual que en otras como maker por ejemplo bueno pues ahora que se nos puede ir a la zona de los 50 sí porque psicológico es importante pero bueno para mí creo que es una zona en la que en mi trade ya está está listo a partir de aquí pues cogeré haré unos cálculos nuevos y a ver dónde puedo entrar la mejor zona de compra de solana ya la marcamos en su día ya se hizo y a partir de aquí pues aquí para ti después gloria poco más en melos tres cuartas de lo mismo en el momento que empieza a romper la zona de aproximadamente de los 28 mil 40 podríamos pensar en que 28 mil 40 es 0.00 28 40 a pensar cosas raras a la gente podemos empezar a pensar en cosas de momento está en una pequeña zona de resistencia y si la pasa pues bueno rompa ya veremos de momento podemos acumular unos cuantos por si acaso sí porque porque bueno pues me los fijaros que estuvo en la zona esa buena la salida fue en 56 me parece un poco caro pero creo que a la zona de 0 7 7 centavos de dólar 7 8 centavos de dólar podría llegar otra vez entonces desde donde está es una burrada un montón mucha pasta simplemente irá a este piquito estamos hablando de un casi un 600 por ciento vale pero sigamos a esa zona que yo pienso sería un 2.800 entre un 2.200 y un 2.800 por ciento o sea cuidado que es mucho es mucha pasta vale y tiene buenos acuerdos tiene buenas cosas o sea que bueno es un proyecto que sigue muy vivo cílicas por aquí titas también por ahí bueno ya no me enrollo mal vamos a terminar con bitcoin como estamos en una hora una hora descendente no nuevamente hemos vuelto a perder esa línea que nos separa la tocamos una vez nos vamos abajo la tocamos dos veces nos fuimos abajo hemos retesteado zonas superiores la estamos retesteando otra vez la hemos perdido retesteamos y lo más probable es que vengamos a la zona de los 34.266 aproximadamente línea de tendencia del punto que toque si la pierde pues ya sabemos una cosa y si no la pierde pues empezará ya a pensar en que cuidado que esta tarde podemos romper la doza con mucha claridad vale porque ya tenemos el tirachinas como decíamos en una hora lo tenemos súper cargado fijaros una cosa muy muy clara vale qué significa esto desde el punto donde estamos ahora mismo en rsi es el mismo punto que estamos aquí en este punto aquí vale entonces este salto este pequeño salto claros que es un salto entre los 29 700 y los 31 29 700 a 31 vale luego un pequeño retroceso y nos vamos para arriba vale siguiente toque y ya nos salimos de madre ya nos digo en la parte de arriba aquí vale en la zona de 33 de 29 33 4000 pavos entonces 4000 pavos aquí vale a 38.000 pues serían bastante ricos hay alguna hay algún cálculo por el 38.000 hay otros a 40.000 evidentemente el que se cumpla no lo sé no lo sabe nadie simplemente haz tu apuesta y mira a ver con cabeza lo que lo que puedes meter sobre todo lo que no puedes perder vale en la vela de cuatro horas nos quedan 56 minutos abrazar la anterior de momento pero claro esto en los 56 minutos puede cambiar mucho así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucho hotel a guardar liquidez para las oportunidades que vienen y que la paciencia se acompañe chao chao hola Gracias por ver el video.